¿Quieres emprender con nosotros un maravilloso viaje? ¿Con mucha diversión y cosas nuevas que aprender? Prepárate, que ya viene la sexta Semana Nacional de Ciencia y Tecnología del 25 al 31 de octubre Un viaje por el conocimiento que nunca olvidarás Infórmate en tu escuela y participa Para un mejor futuro, actúas la ciencia y la tecnología ¡Gracias!